La directora de comunicación social, hago saber a usted que en términos de lo dispuesto por el artículo 49, francio vigésima primera de la constitución política del Estado, se encuentra obligada a decir verdad en la información que brinda. Por lo anterior, pregunto a usted, ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y a la respuesta que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso? En materia de comunicación social, nuestro objetivo ha sido informar sobre las acciones y logros que realiza este Gobierno, contribuyendo así, junto con la fortaleza y el trabajo de la sociedad, a construir la grandeza de Veracruz, informar de manera clara y oportuna sobre el ejercicio público, sobre los esfuerzos del Gobierno para superar los grandes retos que como entidad enfrentamos. Ese ha sido el sello de este primer año de trabajo. Tenemos claro que los medios de comunicación han sido y seguirán siendo nuestros mejores aliados para lograr este propósito. Nuestro esfuerzo a las 24 horas del día está reflejado en más de 60 periódicos, en más de 100 páginas web, en tres televisoras con señal abierta, y en dos adicionales cuya señal emitida desde el estado de Tamaulipas, abarca la zona norte de nuestra entidad, así como en 65 sistemas de cable. Esta actual labor también se refleja en 63 radiodifusoras de amplitud modulada, que están en proceso de transición, y pronto se sumarán a las 58 de frecuencia modulada, sumando así, 121 en el estado. Los medios de comunicación, por favor, son fundamentales en esta tarea, lo están haciendo, lo hacen de manera responsable. Su compromiso ha sido promover y difundir en todos los rincones del estado el trabajo del gobierno, encabezado por el doctor Javier Loarte Rochor, cuya meta es hacer de Veracruz un estado en donde todos tengan acceso a las mismas alternativas de crecimiento y desarrollo. La realización de talleres y jornadas de comunicación, algo ayudado en la tarea de capacitación permanente para los periodistas. Con respecto a la libertad de expresión, derecho que se ejerce sin restricciones ni condiciones, hemos servido a los veracruzanos. En Veracruz, estamos convencidos de que el diálogo y la comunicación son factores esenciales para hacer que una sociedad avance y crezca. Actualmente, la comunicación social en entidad es una política de servicio que entiende y pone a la sociedad como protagonista. Agradezco a ustedes, señores diputados, su aval a la reciente reforma legal que promovió el titular del Poder Ejecutivo para convertir a la dirección en coordinación general de comunicación social, lo que permitirá ampliar y mejorar nuestro trabajo. Bajo la tesis de que una sociedad bien informada es capaz de superar cualquier reto y aprovechar las oportunidades, esta dependencia informa diariamente sobre las obras, acciones y decisiones del gobierno estatal. Difunde los programas de apoyo y políticas públicas, previene riesgos en materia de protección civil, promueve las bellezas y potencialidades de Veracruz y alienta la toma de conciencia sobre las circunstancias a veces complejas que enfrentamos en diversos rumbos. Organizó 314 entrevistas y conferencias de prensa, además de la tarea conjunta e interinstitucional mediante la cual se pusieron en marcha obras y acciones en el marco del programa Adelante. Se elaboraron 6.109 comunicados y se cuenta también con un registro de 7.418 fotografías. Todo este material se encuentra disponible en nuestro portal de Internet. Una comunicación efectiva requiere mantenerse a la vanguardia tecnológica. Actualmente, la Internet y redes sociales son los complementos que nos permiten ampliar la difusión y proyección de las políticas públicas y resultados del gobierno del Estado. El sitio web de la Defendencia www.comsocialde.gov.mx fue reestructurado durante este primer año de gobierno, renovando su imagen e incorporando herramientas para optimizar nuestro cometido. Esta página registra en promedio 8.000 visitas a la reproducción de nuestros mensajes. Con nuestra cuenta de Twitter, arroba CGCS guión bajo Veracruz, llegamos con mayor rapidez y oportunidad a los ciudadanos y a los medios que utilizan estas plataformas. La Dirección de Televisión, además de la cobertura diaria de las acciones del gobierno, en coordinación con la Dirección de Radio y la Unidad de Publicidad Social, atiende la producción y difusión en todas las campañas oficiales. Veracruz es un sitio ideal para filmaciones. Este año se brindó atención a dos realizaciones de televisoras nacionales. Tal es el caso de la serie de Televisa El Encanto del Águila, que reprodujo pasajes de la Revolución Mexicana que tuvieron lugar en nuestro Estado. En este momento, TV Azteca graba en el municipio de Jico la novela La Mujer de Judas, que significará una importante promoción, tanto nacional como internacional, para esta bella región y también para todo Veracruz. En lo que respecta a la Dirección de Radio, se elaboraron 6.109 comunicados, que fueron enviados a las 121 estaciones radiofónicas y se gestionaron más de 300 entrevistas con funcionarios estatales de todos los niveles. Se produjeron 455 promocionales, además de 157 cápsulas informativas destinadas a complementar el contenido de los programas y tú, Keplan y Veracruz en la hora nacional. Como ya hemos señalado, una de nuestras más importantes funciones consiste en dar a conocer a la sociedad las numerosas y diversas acciones de gobierno, por lo que la Unidad de Publicidad Social promovió campañas a través de diversos medios, entre los que destacan por su importancia y resultados, el programa Anelante, Festival Tlacotalpan, Festival Cumbre Tajín, Foros y Tuqueplan, Pago de Tenencia, Cuando Contribuyes, Construyes, Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, Playas Seguras, Veracruz, Mi Estado Ideal, Hornadas de Comunicación y Madrinas Austéricas, Estatales y Nacionales. Radio Televisión de Veracruz, RTV, es un organismo público descentralizado que se encuentra sectorizado con la Coordinación General de Comunicación Social, a través de su órgano de gobierno, con una amplia historia y proyección en todo el Estado y más allá de nuestras fronteras para la difusión del quehacer diario de Veracruz y los veracruzanos. Para hacer más atractiva la radio y la televisión públicas de Veracruz, se realizó el cambio de imagen institucional. Asimismo, se retomó el nombre de TV Más para la señal de televisión y se mantuvo en el Radio Más para identificar a la radiodifusora, con lo que se busca elevar los niveles de audiencia y empatía con los veracruzanos. Señoras y señores diputados, desde el primer día de este gobierno, la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa fue muy clara y se ha cumplido a cabalidad. relación transparente y de respeto absoluto con los medios de comunicación y a quienes ellos laboran. Cercanía y confianza bajo la tesis de que todos queremos lo mejor para Veracruz. Veracruz, tengan todos la certeza, va por la ruta correcta. Muchas gracias, señores diputados, y quiero a sus órdenes. Gracias, señores diputados, y quiero a sus órdenes.